imaginación mía está volando y como estoy viendo a esta camila demasiado simple me estoy imaginando y dice al final chuleta se queda pero con el mesero con el mesero qué tal y qué tal y al ver tu simplicidad y aquí la tiene mejor y qué tal y se queda con el mesero mira lo peye en frente de chuleta como tocas al otro y le agarrar como 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 así no pues no quiere en la cena le vamos a preguntar todas esas cosas no hay en la acción entonces ya está la cita van 5 30 pachivo a mí esto el amor y ahora no pero que a mí me sorprende que está tan bonito chuleta por la camila siena y en la cara le dice la cosa y de parte él no quiere hacer nada con ninguna dicha pero voy en la cara de él está haciendo todo y es como bobito y es como como bonito dice todo y él no y él no puede hacer nada él no hace nada y que tiene cama lo está dejando mal los estampores de lado cama dice la carmen que le da chance de vestirse hombre como te digo que con el mesero se va a quedar jajaja 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 mama ina jajaja jajaja lapago jajaja jajaja EX amountS jajaja pase he es m lo x yo demita express después provocó ti y qué tal y lo que lo que chuleta no quiere hacer así 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 y ahí cae puede hacer se siente tan segura así como la licencia que tenía segura vaya entonces para saber expresarse para saber expresarse no arma norma 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 la camila no aquí venga no había no había el reto ese hasta aquí no así que va no 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 llega lo más hasta abajo no pero no va de la cabeza de la barbilla así la barbilla mire pérez donde le llega también no pero no le llega tanto pero si no me llega hasta que vamos a saber que me dijo todo aquel día me dijo me dijo de del ip me dijo me dijo del ip me dijo en la última vez que ven los dos me dijo ahí vea me dice si quieres le cortamos la lengua al ip medio de pegarla de abajo y entonces me digo es que él no podía hablar él no puede hablar no habla bien me dijo porque tiene pero es una cirugía facilito me sólo le corta eso le dije doble y la mía normal se lleva no también la suya necesita que le cortemos es normal medio fácil y habla por dos no yo menos que él pues pero ajá ajá persiguiente norma porque la barbilla yo creo que de todas vos porque está dicho no le llega tan abajo la norma gana también tiene lengua larga la boquita que le mire la gran lengua que salta y los desarrollan quien sabe también vaya entonces catalella hay que ver cómo se prepara la catalilla yo siento que pero es que lo malo siento yo que chuleta es muy fácil entonces la carne no está enamorada digo entonces la catalina está enamorada sí porque es demasiado simple y chuleta está demasiado así como es más romántica con papi es cierto es demasiado siempre con él porque con él le mandaba es que Evo le mandaba hacer cosas así cajitas de fotos lo publicaba lo presunía y todo yo era mucho en medio de la catalina yo definitivamente no estaba enamorada yo nunca fui así como que de regalar cosas así yo si era bien bruta yo si eso si era bruta de que perdonaba las infidelidades de regalar cosas es que para el amor uno no es para malito porque fíjense que cuando esta amiga es enamorada de un camarada allá que le dijeron al cuco que vendía el muro a ver el muro ella le andaba echando la sal y el limón a ver el carretón y ella le dejó a la casa de ella tomalo si y no es cierto ah ah ya ha pasado en la cancha de enamoramiento eso vende minutos ha llegado a ver amor viejo ayer lo vio la norma hasta fuera de la estadio no hace nada los domingos andaba en el estadio vendiendo minutos a ver lo de la gente infertada cuco le decía al bicho eso cuca cuca la minuta la minuta la minuta la minuta la minuta no lo de verdad va ya hablando de cambiamos de tema ya cambiamos el amor el amor el amor el amor ya pasó de moda si por la minuta escuchamos cosas de amor cambian me refiero a ahorita ya pasó de moda para aquí ahorita ahorita ya ya hablamos ya hablamos mucho de amor de verdad no sabe ni qué hacerle la sopa de frijoles camila no sabe qué hacer la verdad sinceramente yo no sé que te he visto chile a mí no me importa lo que la gente diga a la jenny